Mi auto vicio... Es pasti de mi tengo que pasar el trono... Con vengan! O me faisait falta en la franquia. Vamos allá. No teLS, no puedo leer, te voy a escoger yo. Yo te voy a escoger su mano. Vengan sin ser jokes. No, no. Oh, no. Que las Bibas te suba ahí. ¿Ya sabes? Se lo dije. No les digo. No te cuento. ¿Por qué lo dijo? No te cuento. Yo te cuento, no. No lo chego. No olvides que no me ayuden. No. No. No lo pucille. ¿Es que que no nos cuentes mal? No. No, no. No, no. No, no. flattenas. No. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no salí, Papa. Eh, Papa n clotó. Ay, la escuela, entropi unsure quién. La escuela, está enferme hoy porque no必ás ill photographed. La gente sucede tampoco. Te mando un hijo y no se mienta dentro de allí. En un momento de que sea la vida. Es que no sehang a tierra... No! 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 Vamos! 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 He, he, he. No, 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 no. No, 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 no. La escuela válida es el otro lugar, muchos son impuestos, la gente está en la escuela. ¡No te pasa! ¿Cómo te pasa? No te pasa, mamá, no te pasa. ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡No te pasa! No te pasa. ¡No te pasa! No te pasa. 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 ¡No! ¡Eh! No te pasa. No te pasa. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.